Voy a introducir el concepto de límite de una sucesión. Vamos a ver, si yo tengo la sucesión esta que es la más simple del mundo, a n igual a n, que hemos visto que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Si n es muy grande, ¿a qué número tiende la sucesión? A un número muy grande. Bueno, pues esto matemáticamente se expresa aquí. La sucesión tiende a un número muy grande. Esto se expresa del siguiente modo. El límite cuando n tiende a infinito, es decir, cuando n se hace muy grande, de la sucesión n, o vamos a poner, a sub n del término general es infinito. Y conforme crece el número, la sucesión crece. Todavía más grande. 2n, a 2n le pasa lo mismo. Porque tú multiplicas un número por 2, es un número muy grande también. Y a 2 elevado a n le pasa también lo mismo. Está 2, 4, 6, 7 y es de un número muy infinito. Pero no todas las sucesiones tienden a infinito. Yo pongo una sucesión que no tiende a infinito. Que es esta. 1 partido de 1. Esta sucesión sería para 1. Vale 1, 1 medio, 1 tercio, 1 cuarto. Si voy a un número muy grande. Entonces, si yo pongo esto en forma de decimal. ¿A qué tiende esta sucesión? ¿A qué número? Más 0. Muy bien. Cada vez se acerca más a 0. Pero nunca nega. Pero nunca nega. Entonces, se puede escribir que el límite cuando n tiende a infinito de 1 partido n es 0. O va a ir creciendo, creciendo, creciendo y creciendo. Nunca acaba de llegar a 0. Pero tiende a 0. Si n fuera infinitamente grande. La sucesión va a ir a 0. Entonces, la manera de hacer las sucesiones límites. ¿Te pone un beso y tú de cabeza tienes que sacar una serie? No, tienes que dar la serie y tú tienes que hacer límites. Y ahora te voy a explicar las técnicas para hacer los límites. No es plan, te hace límites cuando no tienes 1 partido n. Tú tienes que sacar la serie y esto y... No, no, no. Pero aquí te dan esto. Te dan la serie. Te dan el término general y tú tienes que sacar límites. Y la serie también tiene que saber cuál es. Te dan el término general. Pero si no te dan el término general, no puedes calcular límites. Ojo cuidado, que viene en cúmulo. Límite cuando n tiende a más infinito de menos n. Esto ya es a mala lesión. No a mala lesión. Hay que tener una mala idea. Esta sucesión sería, si yo la activo, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 10.000. ¿A qué tiende esto? No a menos infinito. A menos infinito. Y ahora que lo que cambia es que hay un menos delante de la n. ¿Vale? Más mala lesión todavía. Menos n cuadrado. ¿A qué tiende? Para el 1 sería, menos 1, menos 4, menos 9, menos 16, menos 32. ¿A qué tiende? ¿Cuál crece más rápido delante de la n. ¿Por qué? Porque tiene un exponente más grande. Y si yo pongo el límite cuando tiene infinito de menos n cubo, también da menos infinito y además crece más rápido que esto. Entonces, aquí puedo poner un resultado teórico. Es que, si el término general de una sucesión, tiene un exponente mayor, crece o disminuye más rápido. Entonces, de este resultado teórico que se ve, yo puedo calcular así, mirando límite cuando n entiende infinito de n cuadrado menos n. ¿Sabes lo que me está poniendo? Dos a la vez. Dos puntas. Yo esto la puedo calcular como si lo separara. Y yo digo, vamos a ver. Ciertamente, el límite cuando tiende a n cuadrado es infinito. Y cuando tiende a menos n, porque es lo que tengo aquí, como voy a poner n, es infinito. ¿Vale? Los dos son infinitos. Pero este infinito es de un grado mayor que este. Este crece más rápido. Por tanto, el límite este tiende a infinito. ¿Y no? ¿Tenía que poner un menos por ahí? ¿Menos por aquí? Porque es uno menor. ¿Sí? Vale. Tú pones infinito menos infinito. Eso es una indeterminación. Pero aquí no hay tal indeterminación porque este crece más rápido que este. Entonces, este infinito es más grande que este. No es nada. Si yo te escribo las dos, a ver. Uno, uno. Cuatro, dos. Nueve, seis. Si tú te fijas, la diferencia aquí es cero. Pero aquí es dos, aquí es seis, aquí es doce, aquí es veinte. Claro, que crees más grande y supone que es un infinito más grande que otro. Pero no entiendo. Como esta crece más rápido que esta crece más rápido que esta, la diferencia de las dos tiende más infinito. ¿Sí? Y la misma pero al revés. Y la misma pero al revés. Ahí está. Bien. Entonces, de aquí puedo sacar otro resultado teórico que me salva la vida. El límite cuando n tiende a infinito de una sucesión en forma de polinomio es igual al límite del polinomio de mayor rato. Esta regla llama, se llama, yo la llamo. Y yo que lo tase, esto es lo que no te haga falta. Si yo tengo límite cuando n tiende a infinito de, lo poco complicado es lo que quieras. N cuanta menos tres n cubos más cinco n cuadrados menos cuatro n más tres. N cuarta, aquí no. Esta se puede limpiar porque sea el número que hay aquí, esto va a crecer más rápido que esto. Entonces vamos a tener que mirarla que tiene mayor grado. Esto tiende a más infinito. ¿Qué os van a poner para pillar? Vamos a poner esto. No sé. Una is de historia, ¿no? Menos tres n. Más cuatro n cuadrados. Menos dos n cubos. Yo puedo obviar todo esto. Como si no estuviera. Entonces esto, ¿a qué tiende? No sé. No cabe. Menos tres n... Gracias.